El portavoz de la presidencia de Guatemala, Heinz Heyman, comentó que se está revisando el acuerdo para que se respete su contenido y el marco en el cual fue suscrito. El presidente lo hizo público en su discurso en la ONU. Se está revisando al 100% el acuerdo, precisamente para estimar que de aquí en adelante se respete estrictamente ese marco en el cual fue suscrito. Heinz Heyman agregó que el proceso lo lleva a cabo el MINEX, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, a través de juristas y técnicos especialistas en temas internacionales. El funcionario agradeció el apoyo que la ONU ha brindado a Guatemala a través de más de 23 agencias que colaboran junto a países cooperantes, pero advirtió que no aceptarán que se imponga una agenda de trabajo que establezca que se debe o que no se debe hacer. Vivimos en un país soberano, donde las decisiones las debemos tomar los guatemaltecos, como por ejemplo las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, o las reformas constitucionales. Son temas que deben ser conversados por guatemaltecos, discutidos por guatemaltecos y aprobados por guatemaltecos. A finales de agosto de este año, el presidente Jimmy Morales declaró persona non grata al jefe de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad de Guatemala, CICIC, el colombiano Iván Velásquez, y exigió que el funcionario de la ONU abandonara ese país centroamericano, ya que el rumbo de las acciones del señor Velásquez se estaban alejando del mandato de la CICIC. Recordemos que la CICIC se creó en el 2016 y se estableció en Guatemala un año después para contribuir con el desmantelamiento de los aparatos clandestinos de seguridad.